antes de comenzar con el vídeo no olviden visitar mi webcomic time projection el cual se los dejaré en la descripción tanto en inglés como en español pueden acceder a ellos desde la página de webtoon o visitar mi página web que se las dejaré en la descripción así que sin más que decir vamos a comenzar muy buenas gente a un tutorial más en el que les enseñaré a cómo aplicar el tono de piel en nuestros dibujos así que bien vamos a comenzar esta es la segunda vez que rehago este vídeo así que espero que esta vez salga mejor antes de aplicar el color al papel vamos a ver qué color vamos a seleccionar para ello voy a agarrar la rueda de color bien les voy a explicar tonos de piel suelen estar entre un rango entre los colores rojo y el amarillo ya por los demás efectos de color donde se noten tonos murados o azules ya dependerán de efectos de luminosidad pero usaremos un tono de color neutro así que bien el color vamos a elegir para un color base antes de ponerle sombras luces o sombras y luces más avanzadas vamos a elegir un color predeterminado en mi caso yo quiero que sea un tanto naranja y dentro de esta escala de naranja un color no tan chillante como por ejemplo para acá ya sería demasiado ya sería demasiado irrealista así que lo que vamos a hacer es elegir un tono más cercano hacia la zona de grises pero no tan exagerado en mi caso yo voy a escoger este punto de acá bien ahora si usted no les gusta este tono de piel pueden probar siempre y cuando estén entre el rango de los colores antes mencionados por ejemplo tenemos un tono más amarillento un tono más rojizo esos pueden ser considerados los colores base pero en mi caso yo me quedaré con el primero bien ahora lo que voy a hacer va a ser un efecto de luz para ello voy a demostrarles que quiero que la luz venga de acá y la sombra venga de acá para ello voy a crear una capa con recorte para aplicar las zonas de luminosidad bien ahora para tomar el color de luz tiraremos la rueda un poco más hacia los tonos más amarillos pero sin alejarnos del color base ahora lo que vamos a hacer es subir un poco ahora vamos a aplicar un efecto de sombra vamos a crear una nueva capa y volvemos a copiar el color base ahora para aplicar la sombra tenemos que irnos a la rueda moviéndolo hacia los tonos rojos y les repito no tan alejados del color base bajaremos un poco ese es el efecto de luz y sombra ahora si queremos exagerar ese color simplemente tendremos que tomar el mismo colencejo que les di anteriormente pero tendrán que exagerar los colores como estamos dibujando en digital podemos modificar las capas como sus opacidades para no exagerar los colores bien ya que tengamos este tipo de ejemplo ya con eso podemos variar los colores a qué me refiero con eso que simplemente es cuestión de modificar los parámetros de tono y podemos modificar los tonos de color así como lo estoy haciendo es decir duplique el dibujo que acabo de hacer lo primero que hice fue combinar todas las capas y empezar a duplicar el dibujo completo ya solamente es cuestión de modificar cuál sería nuestro gusto al aplicar el color y bien ya para terminar el vídeo les mostraré un ejemplo en el vídeo del tutorial anterior de cómo aprender a hacer el lineart cómo aplicó estos tonos de piel al dibujo solamente voy a aplicar los tonos de piel así que bien disfrutan del vídeo y 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 bien eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse y darle like para más vídeos como estos no olviden seguirme en mis redes sociales tanto en facebook twitter e instagram pueden ver mi webcomic time projection el cual se los dejaré en la descripción para que lo vean así que bien así que bien sin nada más que decir yo me voy despidiendo adiós y